Esta es la Escuela Secundaria 18 de Noviembre en San Salvador, El Seco, Puebla. Sí, El Seco, un lugar que hace honor a su nombre por la falta de agua, las nubes de tierra, los ojos rojos y los zapatos empolvados. Desde aquí presentamos a una maestra de excelencia. Hola, mi nombre es Erika Saldívar Niño, yo imparto la materia de historia en la Escuela Secundaria 18 de Noviembre. Trabajadora de la educación, fabricante de talento, de futuro y de sueños cumplidos. Una maestra de verdad. Va a parecer un cuento de hadas, pero de verdad que cuando yo era pequeña y empecé jugando con los amigos de la colonia, a mí lo que me encantaba era ser yo la maestra. La docencia me ha fascinado desde el primer día que me presenté en esta escuela. Llevo ocho años y han sido ocho años de muchas experiencias y muchas tristezas hasta cierto punto por ver la pobreza del entorno de la comunidad. El año pasado me tocaba un chico de una comunidad muy cerca de acá, que se llama San Nicolás, Buenos Aires. Llegaba al salón de clases y se dormía. Y yo empecé a pensar que tenía algún tipo de enfermedad, diabetes o algo así. Investigando con la mamá, platicando con la mamá, me di cuenta que no desayunaba el niño. Simplemente porque los papás no tenían dinero. Lo que hicimos en ese momento es hablar con la señora de la cooperativa y empezamos a darle los desayunos gratis. Bajita pero de pasos rápidos, Erika ganó el primer lugar en la prueba enlace de su región y el primer lugar en la misma prueba a nivel estatal de secundarias generales. Tengo que ser mamá y ser maestra al mismo tiempo. A veces estoy con mi hijo en la mesa, él estudia el segundo año de preescolar. Y mamá, voy bien, sí, más bien, y así. Y yo mientras estando calificando exámenes. Su tarea es clara, enseñar mucho con muy poco a la mano. Erika obtuvo el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento. He recibido diferentes premios, estímulos, reconocimientos, por parte del gobierno del estado, el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es algo muy emocionante que te tomen en cuenta, porque a veces te sientes uno entre un millón y medio de maestros y dices, wow, estoy haciendo las cosas bien y voy por buen camino. La escuela pública ha sido un gran impulso. Y yo siempre les he repetido, recuerdenlo bien, compañeros, la educación es laica, obligatoria y gratuita. Sería fabuloso que los padres de familia estuvieran involucrados en la educación de sus hijos. Yo he visto muchos docentes preocupados por actualizarse. Y sí confío en que el magisterio mexicano necesita actualizarse y está preocupado por actualizarse y estudiar un poquito más. Gracias a esta lucha diaria y entrega incondicional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reconoce con orgullo a Ayer me dieron la noticia y fue algo fascinante. Que me tomen en cuenta como docente, y no solamente como cualquier docente, sino creo yo que una buena docente. Gracias a esta lucha de la comunidad. 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 Gracias.